Ellos nos odian Por amarnos Ellos nos odian Por amarnos Todos preguntaran Como hago Ellos nos odian Por amarnos Ellos nos odian Por amarnos Todos preguntaran Como hago No nací en un cuerpo equivocado No nací en un cuerpo Ni en un cuerpo equivocado No nací en un cuerpo 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 Todos preguntarán ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Todos preguntarán ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No nací en un cuerpo equivocado Cuerpo equivocado No nací en un cuerpo equivocado No nací en un cuerpo equivocado No nací en un cuerpo equivocado Ellos nos odian Por amarnos Ellos nos odian Por amarnos Todos preguntarán ¿Cómo hago? No nací en un cuerpo equivocado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video